Lo que pasa, anteriormente había denunciado a un señor por homicidio que me había cortado el brazo y entonces, hoy ya como yo siempre... ¿Cuándo te cortaron el brazo? En el 2022, fue en noviembre. En noviembre del 2022, ¿ya? Y prácticamente como siempre yo saco fruta de Calle Estete, yo me estaba dirigiendo a dar mi fruta para vender como viene todos los días y el señor llega agresivamente, había llegado borracho a pegarme y entonces había venido un amigo que me había defendido. Usted sabe que a veces nosotros tenemos un peligro, ¿no? A veces puede llegar de traición o puede pasarnos algo cuando estemos solos. Ahora lo que pasa es que ahora todos tienen miedo, ¿por qué? Porque él para pidiendo 5 soles, 10 soles de las señores que paran vendiendo por el mercado. ¿Cupo? O sea, como cupo diariamente, ¿por qué? ¿Para que no los agredan? Para que, para que él tome, ¿no? Para que él tome, ¿ya? Y si no le da, agarra, te lleva tu cualquier cosa, sea balanza, o sea, o si no agarra, te da manazo. O sea, como delincuente. Exacto. ¿Ya? Ya, entonces, prácticamente, como ya sacaba mis garantías, yo me dejé a la comisaría, ¿no? Bueno, me atendieron, así venimos por acá a buscarlo y no estaba, ¿no? Pero agarraste, me dijeron que me dé para allá cualquier cosa, yo le llamara y para que vean la intervención. ¿Sabes que la comisaría agarra, lo coge, un ratito, un ratito, un día, dos días y luego lo saca? Sí, y es por eso que, a veces, como digo, voy a hacer una denuncia, sea como a la ronda, tal vez así lo puedan capturar o puedan hacer mejor justicia, ¿no? Porque prácticamente a veces no puede estar así por el mercado, ¿no? Haciendo lo que él quiere. ¿Cuál es el nombre de este señor? El señor se llama Daniel Ferrosolis. Daniel Ferrosolis. ¿Es natural de Guamachuca? No, no sé, no le podría decir de dónde es. ¿Según sus características? Es un moreno, es un alto, ¿no? Es un moreno cuadrado. ¿Sería extranjero o peruano? Es peruano, pero no sé de qué parte, no le podría decir de qué parte, ¿no? Justamente tenemos videos en el momento que me había agredido, ¿no? Donde fue a querer guapiarme, ¿no? ¿Tienes ahí video? Tengo videos. Después nos compartes para poder nosotros mostrar a todos los televidentes cómo te ha agredido este señor. ¿Y es la primera vez anteriormente también te ha agredido? Sí, me viene amenazando todo eso, ¿no? ¿De muerte te amenaza? De muerte, que no, que nadie te va a defender, que prácticamente, o sea, no está libre de nada, ¿no? Por eso ando yo con cuidado, ando siempre viendo para atrás y es un peligro para mí también y para todas las personas que paran. Según nos comentaste que a él ya lo habían detenido. Sí, lo habían detenido por la denuncia que le he hecho, pero lo encerraron y después lo habían soltado, ¿no? O sea, lo mismo que nada. Lo mismo que nada, exacto. ¿Qué se espera? ¿Que hay una muerte quizás para que recién acuden las autoridades? Eso es lo que ahora la justicia es las, ¿no? Espera, hay una muerte, recién hacen justicia, no, lo pueden encerrar, etc. Ahora no pueden hacer nada porque, como se dice, no hay pruebas, pero prácticamente, como digo, yo saco mis garantías. Cualquier cosa yo también estoy llamando. Pues, si no, me hacen justicia muy bien la policía en la ronda o al serenado. Tú temes que este sujeto vaya, te agreda y obviamente, imagínate ahora todo lo que está utilizando la artimaña, aprovechándose lo que está pasando a nivel nacional. Lo que pasa es que mayormente para él con cuchillo, ¿no? ¿Con cuchillo? Con cuchillo. Justamente habían dos serenados que lo habían sacado en el momento que estaba en calle este. Jóven, si algo te llega a pasar, ¿a quién culparías directamente? Al señor que... ¿Con nombres y apellidos? El señor Daniel Ferrosolis, ¿no? Ajá. Que él se llama así, que tengo su nombre acá completo, no me acuerdo. Tú también, tú estás con tus documentos, tú denuncias que él no te puede agredir, que él no puede acercarse a ti, que tienes tus garantías. Luis Daniel Ferrosolis. Luis Daniel Ferrosolis. Sí, correcto. ¿Más o menos de cuántos años es este sujeto? Puede ser que tenga 30, 35 años. ¿Cuántas características tiene? No le podría decir, pues es un moreno, es un cuadrado, es un alto, que no le puede, no puede dar de su... Ahí en los videos que lo tengo, ahí se va... Ahí se puede identificar. Identificar. Aparte de tu persona, ¿quién más ha sido agredido? Porque ha sido agredido hasta mi primo, cuando él trabajaba con el señor donde yo saco fruta, también, por ejemplo, solo porque no lo quiso apreciar un vaso de cerveza, lo había agredido, ¿no? Lo había golpeado en ese momento, pero él no había hecho nada. A varias personas había escuchado que lo había agredido, que les había cortado, etc. Y no les puedo decir quiénes son porque no les conozco, simplemente me llegan a decir así que eso ha pasado. ¿Invocarías a las demás víctimas también que hagan sus denuncias respectivas? Claro, es prácticamente, para que no esté ese sujeto prácticamente acá ya, ¿no? Porque nosotros no queremos, ¿no? Nosotros queremos tranquilidad y estar bien, porque eso es lo que uno desea, ¿no? Y además, los demás que tienen problemas o lo que ha pasado, que no tengan miedo, hagan su denuncia, no hay problema. Para eso está la justicia, está la ronda, está la policía para que nos pueda ayudar, ¿no? Claro, tú también estás movilizándote para evitar que termines nuevamente agredido. Me imagino que has quedado con alguna laceración en el brazo, ¿no? Desde que te agredieron. Me había puesto 35 puntos en el brazo izquierdo. ¿35 puntos? Sí, fue en el año 2022. ¿Has quedado con alguna secuela? ¿No puedes mover el brazo? Sí, un poquito, pero como si se queda el dolorido, ¿no? Claro, no puede hacer mucha fuerza. No puede hacer mucha fuerza. ¿Y por qué te agredió esa vez? De la nada, no tengo ningún problema nada con él y tampoco lo había debido nada. Fue el momento cuando yo trabajaba acá, yo alquilaba mi cuarto para, como yo vi por el 9 de octubre, fue de frente a mi cuarto de la nada, ¿no? Yo estaba descansando, él pues rompió la puerta y entró. Ahora lo único que tú quieres es seguir viviendo tranquilo porque de alguna manera te sigue hostigando y fastidiando. Sí, como él me amenaza, me dice, ¿no? Que él va a estar atrás de mí, viéndome qué es lo que hago para que yo pueda estar tranquilo, que yo me creo así, etcétera, ¿no? Yo, por eso, como se dice, yo a veces temo tener miedo, ¿no? Pero a veces no tengo miedo. Yo, como contar mirando de un costado a otro costado, puedo defenderme, ¿no? Pero a veces cuando llega de traición o puede cambiar como... Por la espalda, ¿no? Por la espalda, ¿no? Por la espalda, ¿no? Por la espalda, ¿no? Y que pueda afectar a gente. O sea, es un hombre que se dedica al alcohol, para borracho. Vende también por el mercado, ¿no? Vende por el mercado. O sea, aprovecha a vender para luego atribarle con... Exacto. Muy bien, tú lo que quieres es garantías y que te, obviamente, también te proteja la... Sí, que prácticamente lo que uno y lo quiero es la que la ronda, a veces, como se dice, quiero sentar una denuncia a la ronda y la ronda que me apoye a cualquier cosa, una llamada de palo, captura y tal vez prácticamente pues ellos pueden hacer más justicia, ¿no? Como se dice, ¿no? Claro que sí.